Yo la sigo en una casa muy humilde, de chapa. ¿Quién fue María Auxiliadora en tu vida? Todo, todo. Con Tabaré Vázquez, Intendente. Yo tampoco conocía aquel Tabaré. Surgió, me di cuenta, que ejercer la política es como hacer medicina. ¡Festejen uruguayos, festejen! Nosotros queríamos desarrollar políticas inclusivas. ¿Que nos equivocamos? Ah, me equivoqué muchas veces. Pero hacer una función con el corazón, está todo hecho. Va a salir todo bien. Presidente, ¿cómo le gustaría ser recordado? Y muy simplemente, como un presidente que trató de ser serio en su actuación, responsable, y que intentó, con todas sus posibilidades, de cumplir con sus compromisos. Primero de ellos, que si la izquierda llegaba al poder, al gobierno nacional, los uruguayos y las uruguayas íbamos a pasar muy mal. Porque se iban a retirar inversiones, se iban a cerrar empresas. Ese mito lo derrumbamos. Segundo punto, se hablaba que iba a venir una gran conflictividad social. Se iba a generar una ruptura en la sociedad. No sucedió, fue todo lo contrario. Vivimos 15 años de tranquilidad social. Tercer mito que se derrumbó. Iba a estar atentada la democracia uruguaya. El país más democrático de América, yo diría. Con la caída de las instituciones, o el pasar por arriba una institución sobre la otra. Y hoy tenemos una fortaleza institucional total. Consultado sobre la figura de su esposa, María Auxiliadora Delgado, Vázquez dijo que fue todo para él. ¿Quién fue María Auxiliadora en tu vida? Todo. Todo. Este, me atrevo a decir, sin dudar, que yo no hubiera logrado el desarrollo de mis actividades sin ella. Fue el factotum, total. Y lo que hice, sin duda, lo hice por el respaldo que tuvo de ella, y de mis hijos y mi familia. Pero ella fue, yo sin María Auxiliadora, no hubiera sido nada. ¿Cómo está transitando Tabaré este pasaje por la enfermedad? Y esto paradójico, ¿no? Que un hombre que luchó toda su vida contra el cáncer, y contra el tabaquismo, tenga que enfrentarlo ahora en esta etapa de la vida. Y seguimos luchando. Ahora estamos en un mano a mano. Ahora estamos en un mano a mano. Hasta el final de pie. Ya. No te rindas. Aunque el frío queme. Dicen que cuando uno llega a la etapa final de la vida, se tiende a reconciliar con el de arriba. Quiero hablar de Dios. Le voy a leer un fragmento. Esto se lo dijo usted a Carlos Liscano, el año antes de asumir su primera presidencia. Y decía, Hasta esos años yo estaba convencido de que había un Dios. Creía en lo que me habían enseñado en el catecismo. Estaba absolutamente convencido de mi fe. Después me entraron dudas. Empezó a castigarme fuertemente la vida. Mi madre murió cuando yo tenía 22 años. Se enfermó. Yo recé. Y pedí desesperadamente que se salvara. Y se murió. A los dos o tres años se enferma mi hermana con un hijo chico. Yo volví a rezar y se murió. Después se murió mi padre. Entonces recé, menos, pero recé y también se murió. Y no creí más. Después vino lo científico. Había cosas que la religión no podía explicar. Ahí dejé de creer del todo. ¿Cómo has estado con Dios? Bueno. Este. Yo estoy en una etapa final. De mi vida. A veces. Creo que hay Dios. A veces. Creo que no hay Dios. Que somos un hecho. Una ventanita que se abre la vida y salimos al escenario. Pero muchas veces quiero. Desearía. 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 Que hoy hay un Dios. Presidente, ¿cómo le gustaría ser recordado? Y muy simplemente. Como un presidente que trató de ser serio en su actuación. Responsable. Y que intentó. Con todas sus posibilidades. De cumplir con sus compromisos. Gracias. 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 Gracias.